Buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy día, ya a esta hora, que para mí van a ser 25 para las 6, voy a poder grabar esta clase que está relacionada con la tercera parte de la primera unidad del primero medio relacionada con el periodo entre guerras. En clases anteriores vimos las consecuencias directas de la Primera Guerra Mundial y establecimos a grande rasgo los cambios culturales que se habían dado en producto de la Primera Guerra Mundial. Estos cambios fueron experimentados principalmente por los Estados Unidos de Norteamérica y los países beligerantes, los países que combatieron en la Primera Guerra Mundial, que son en aspecto económico. El principal cambio que quiero rescatar de la primera clase es cómo Estados Unidos crece y se convierte en una potencia económica, ¿ya? Y esta potencia económica tiene dos características fundamentales. Es una potencia productora, es decir, son líderes mundiales dentro de la creación de bienes y servicios, y la segunda característica es que al mismo tiempo se convierte en una potencia prestamista. Es decir, con el dinero que generaba Estados Unidos a raíz de las ventas de sus productos a nivel internacional, se convierte en un país con una gran cantidad de dinero. Con este dinero tenía la facultad de poder prestar dinero a otros estados, entre ellos los países más devastados con la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, Alemania, Francia, Inglaterra, por mencionar algunos, ¿ya? En nuestra segunda clase nosotros vimos, ¿cierto?, cómo Rusia o el Imperio Ruso atraviesa una revolución que cambia los cimientos de su sociedad y se convierte en el primer régimen comunista, formando así la primera alternativa hacia la democracia, ¿ya? El comunismo o la Unión Soviética en sí van a representar un modelo alternativo, es el primero de los modelos alternativos de la democracia que aparece en el siglo XX. Ahora bien, ¿qué me interesa de esta clase en particular? Primero, nosotros entendemos que la historia en sí consiste en el ascenso y en la decadencia de la civilización como las personas. La historia no es un status quo, no se mantiene, la historia está en permanente cambio y evolución. Es una contracción, es una distinción, es una prolongación, siempre la historia está en constante movimiento, ¿ya? Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, perdón, a comienzos del siglo XX, comienza siendo una nación muy próspera, después de la Primera Guerra Mundial, asciende a ser la economía más importante del mundo, sin embargo, en 1929, Estados Unidos comienza a enfrentar una crisis, y esta crisis va a arrastrar a la decadencia, o sea, lo va a llevar hacia la decadencia, y además de eso, lo va a arrastrar a una crisis de la cual va a tardar en recuperarse, ¿ya? Por lo tanto, hoy día la clase que nos compete es la crisis económica de 1929, el crack de Wall Street, ¿ya? ¿Qué vamos a entender por crack? Es un quiebre, ¿ya? Es el quiebre de la bolsa de comercio de Wall Street. Wall Street es una avenida principal que se encuentra en Nueva York, en donde los principales accionistas de Estados Unidos invertían en la bolsa de valores con el fin de obtener riquezas, ¿ya? Entonces, a raíz de esto, nuestro objetivo de aprendizaje es sencillo, es caracterizar las causas y los efectos de la Gran Depresión de 1929. Gran Depresión, crack de 1929, gran crisis del capitalismo, son sinónimos, ¿ya? La Gran Depresión o el crack de 1929 se refiere a esta primera gran crisis que tiene la economía capitalista y que tiene ribetes o tiene trascendencia a nivel mundial. Para partir de esto necesito que recordemos ciertos conceptos, ¿ya? Hay que entender que el capitalismo se rige por una doctrina económica que es el liberalismo económico, ¿ya? Y en el liberalismo económico existen una serie de conceptos que nos permiten entender la lógica dentro del mercado y dentro de las transacciones y dentro de lo que se va a llamar la ley de la oferta y la demanda, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a entender esto? Primero vamos a partir de glosando los conceptos más claves. El primero de ellos, nosotros tenemos la oferta. La oferta está definida, esta es la definición de Manuel, como la disposición de bienes y servicios en el mercado. Se asocia a lo que está disponible para vender, ¿ya? Es lo que quiero vender. Yo ofrezco, por ejemplo, celulares, lápices, computadores, entre otras cosas. La oferta es lo que quiero vender, ¿ya? La disposición de bienes en el mercado. Es decir, cuántas cosas hay disponibles para poder vender, ¿ya? En cambio, la demanda es la necesidad de bienes y servicio en el mercado. Y se asocia a lo que deseo comprar, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo hambre, mi demanda es de alimento. Yo necesito comida. Si yo necesito comunicarme, mi demanda es de dos cosas. De un dispositivo móvil que me permita llamar y de un servicio telefónico que me permita concregar esta llamada. ¿Se entiende? La oferta es lo que me ofrecen, lo que me quieren vender. La demanda es lo que necesito, lo que deseo comprar, ¿ya? Es fundamental esta diferenciación, ¿ya? Consulta. A veces nosotros decimos, ¿por qué cuando dice oferta las cosas bajan de precio? ¿Es porque la gente necesita comprar más? ¿O es porque hay demasiados productos para vender? ¿Cuál creen que sea la respuesta? Es importante entender esto y necesito que lo piensen un poquitito antes de seguir a lo que viene a continuación. Oferta implica, ¿cierto? Lo que me quieren vender. Demanda es lo que necesito. La pregunta es la siguiente, entonces. Entonces, si hay una oferta en un local, ¿qué quiere decir? Que la gente necesita mucho o que hay muchos objetos disponibles para vender. ¿Qué creen ustedes? Lo voy a dejar ahí por mientras. Segundo concepto, tercer concepto importante dentro del liberalismo económico. El mercado, ¿ya? Ojo, la definición es precisa y es bastante clara. El mercado es la instancia en donde los bienes y servicios se transan a través del dinero. El mercado no es un lugar físico. Es la oportunidad que tiene un bien o un servicio de ser comprado o vendido. Chiquillos, el mercado es la oportunidad que yo tengo para vender. El mercado está en todas partes. ¿Me entienden? El mercado no necesariamente es el local que tiene la señora en la esquina o la panadería que está cerca de mi casa o los comerciantes ambulantes que andan en la calle. Es cualquier instancia que yo tengo para comprar o para vender, ¿ya? Es la oportunidad que tengo para hacerlo, ¿ya? Por ejemplo, si yo busco vender algo en una sala de clase mi mercado es la sala de clase, ¿ya? La demanda es lo que necesitan las personas dentro de la sala de clase. ¿Se entiende, no? La gracia es entender de que el mercado es una oportunidad para comprar o vender cosas, ¿ya? Otro concepto asociado, vendría a ser el cuarto, es una transacción. Transar es una acción que se realiza en un mercado y puede implicar comprar o vender cosas, ¿ya? Yo puedo entrar en el mercado como comprador y como vendedor simultáneamente. No todas las personas que participan en el mercado son vendedores ni tampoco exclusivamente compradores. Los roles se alternan, ¿ya? Transar, entonces, implica comprar o vender, ¿ya? Y el concepto más importante que aglutina a todos estos conceptos es la ley de la oferta y la demanda. ¿Ya? Quiero que sean... Quiero ser muy claro en esto para que no exista confusión. La ley de la oferta y la demanda es una relación que existe entre la cantidad de bienes y servicios que se venten. Es una relación, entonces, entre la oferta y la cantidad de personas que están dispuestas a comprar. Y la demanda en la realidad es la relación que existe entre las cosas que hay para vender y la necesidad que tiene la gente, ¿ya? Esta relación se manifiesta de diversas formas a través de la variación de los precios. Es decir, si hay muchas cosas para vender y poca gente para comprar, los precios se van a alterar. Si hay muchas personas que necesitan algo y un bien es escaso en su venta, algo va a pasar con el precio, ¿se entiende? Es la relación que existe entre la cantidad de objetos o la cantidad de bienes disponibles para comprar y la demanda de personas que hay dispuestas a comprar, ¿ya? Por lo tanto, cuando existe este fenómeno, cuando existe esta relación, lo que se va a alterar es el precio. ¿Qué es el precio en definitiva? El precio es el valor que se le asigna a un objeto producto de la relación de la oferta y la demanda. Siempre los precios van a ser variables, ¿ya? A menos que el precio esté fijado por otro agente. Uno de los intelectuales que plantea el liberalismo económico, que es Adam Smith, plantea que esta ley no debe ser intervenida, ¿ya? Que esta ley, o sea, esta relación que existe entre la cantidad de objetos disponibles para vender y las personas que necesitan comprar no puede ser intervenida, ¿ya? O sea, en teoría, no se pueden fijar precios. Yo no puedo establecer un precio fijo de un objeto. Yo no puedo decir que esto vale mil pesos, ¿ya? Es la cantidad de celulares presentes que hay en el mercado en el momento y la cantidad de personas que lo necesitan va a determinar el precio de este celular. En este sentido, vamos a aplicarlo con una imagen. La ley de la oferta y la demanda puede ser hasta cíclica, ¿ya? Vamos a basarnos en estos esquemas. Vamos a partir en una situación inicial en donde tenemos que la oferta van a ser estos saquitos de trigo. Entonces, tenemos que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis saquitos de trigo. Y la demanda es de tres personas. Ya. En esta situación inicial, como la oferta, como hay más saquitos que personas que necesitan comprar saquitos de trigo, la oferta es superior a la demanda. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué pasa con el precio? Baja. ¿Por qué baja? Baja para que estas personas puedan comprar todos los sacos que hay disponibles. ¿Se entiende o no? Si yo vendo este objeto o este saquito más caro, las personas que están necesitando un saquito no lo van a comprar. Sin embargo, yo no puedo mantener este precio siempre. Porque resulta que como yo bajé los precios de los saquitos en esta situación secundaria, los saquitos, ¿cierto? Yo mantengo la cantidad de saquitos, pero aumenta la cantidad de personas que van a querer comprar saquitos. ¿A raíz de qué? A que bajaron los precios porque inicialmente había menos personas comprándolo. ¿Ya? En una tercera instancia tenemos cierto que cuando hay una oferta que es superior a la demanda, los precios van a bajar para que aumente la demanda. ¿Ya? Luego tenemos la siguiente situación. Resulta que si en algún momento a mí se me empiezan a acabar los saquitos, ¿qué tengo que hacer yo para poder vender esos saquitos de trigo que me quedan? Como aumenta la demanda y me quedan menos productos para vender, yo tengo que subir el precio. ¿Ya? Cuando los bienes son escasos, esa es otra situación importante, cuando los bienes son escasos y hay mucha demanda, los precios suben porque cuesta más adquirirlo. En la primera situación tenemos, ¿cierto? Que como hay abundancia de trigo, se tiene que bajar el precio del trigo para que la gente lo compre. ¿Ya? En cambio, en el cuadro de abajo tenemos que como el trigo es escaso y hay muchas personas que lo necesitan, se le tiene que subir el precio al trigo para que la demanda disminuya. Entonces, acá vemos lo siguiente. Si yo bajo el precio, perdón, yo subo el precio, va a disminuir la demanda y volvemos a la situación inicial. De esta forma, en teoría, funciona la economía capitalista. Así funciona la ley de la oferta y la demanda. Ahora, ojo, esto es la teoría. En la teoría, los seres humanos, digamos, somos ordenados. Las cosas funcionan porque las cosas funcionan en el papel. Pero nosotros sabemos que cuando hay escasez de alimentos no es que la gente esté esperando en sus casas a morirse de hambre. Lo que la gente hace es protestar o hacer algún tipo de reclamo. ¿Ya? La ley de la oferta y la demanda explica una tendencia. No es necesariamente así. De hecho, en esta clase vamos a entender de que la economía es un tema muy invariable y que de un momento a otro todo se puede ir al reverendo carajo. ¿Ya? A raíz de esto, Adam Smith ciertos establece que no puede ser intervenido la ley de la oferta y la demanda. Sin embargo, existen tres agentes que intervienen esta relación entre la oferta y la demanda. ¿Ya? Por lo menos hay tres. ¿Ya? ¿Qué pueden hacer estos tres tipos de agentes? Fijar precios, bajarlos o subirlos, ¿me entienden? Pueden intervenir en el mercado. El primero de ellos, la primera forma en la cual se puede intervenir en el mercado, tenemos el monopolio. ¿Qué es el monopolio? El monopolio es una intervención en el mercado en donde una empresa controla la oferta. Es la única que vende. ¿Ya? Por lo tanto, como no tiene competencia, como es la única que está vendiendo eso, ellos pueden fijar el precio que quieran. Por ejemplo, si en una sala de clase yo soy el único que llega vendiendo chocolate, como no hay nadie más vendiendo chocolate en la sala de clase, supongamos que no existe el kiosco, que no existe nada, están obligados a comprarme chocolate a mí. Por lo tanto, si yo puedo cobrar un precio ridículo por el chocolate, nadie puede competir conmigo, porque no hay nadie más vendiendo. Yo tengo el control sobre la oferta del chocolate, por lo tanto, si yo quiero venderlo, no sé, a mil pesos la barrita, es, digamos, es una intervención en el mercado. Estoy fijando un precio en el cual nadie más puede competir mediante el cual las personas están obligadas a comprarme. Eso lo vamos a llamar monopolio, es una intervención que controla la oferta. Como controla la oferta, como es el único que vende, controla. El otro, la otra forma de intervención del mercado es el monopsonio, ¿ya? ¿Qué es un monopsonio? Es una intervención del mercado en donde una empresa controla la demanda, es la única que compra un producto. Supongamos, imaginemos que yo tengo una fábrica en la cual yo proceso la remolacha y hago azúcar, ¿ya? Por lo tanto, no hay nadie más que yo en Chile que controle, o sea, que compre la remolacha. Soy el único comprador. Por lo tanto, como yo soy el único que compra la remolacha, yo fijo el precio. ¿Me entienden? La gracia del monopsonio es que yo controlo los precios porque soy el único comprador. por lo tanto, existe intervención en el mercado cuando soy el único vendedor o también cuando soy el único comprador. ¿Ya? A esta tendencia o esta tendencia se da de forma muy variada en el mercado y hay varios ejemplos de esto. El caso que cité del monopsonio se daba con con Ianza que era la única compradora de remolacha acá en la región. El término del monopolio eso es es un poco más difícil de ver hoy día por el simple por la sencilla razón de que las tiendas tienen pertenecen a un consorcio más grande. Pero, por ejemplo, existe un monopolio de Sencosud, existe un monopolio de lo que es Walmart que controlan muchos mercados y son los únicos que venden cosas. ¿Ya? En esta época la gracia era que los monopolios estaban asociados a una persona. Por ejemplo, el monopolio automovilístico le pertenecía a Henry Ford porque era el único productor de automóviles. El productor, por ejemplo, de electricidad era Morgan y Morgan tenía el monopolio del control de la electricidad y así sucesivamente. Hay diferentes en Estados Unidos sobre todo estas tendencias de controlar una industria o controlar un mercado a raíz de monopolio o monopsonio se daba mucho. ¿Ya? Una nota al pie. Los monopolios y los monopsonios intervienen en el comportamiento del mercado y anulan la libre competencia en la empresa. Es decir, si yo soy un vendedor, por ejemplo, que tengo una fábrica de autos pequeñas, yo no puedo competir con la Ford porque la Ford establece precios tan bajos que yo no me sale a cuenta competir con ellos porque a mí me sale caro producir un solo auto y la Ford con todos los recursos que tiene los puede producir más barato. ¿Ya? No existe, no se puede haber competencia, no puedo competir con ellos porque si yo quiero vender mi producto ellos van a bajar, pueden bajar el precio hasta tal punto en el cual yo ya no pueda vender nada. ¿Se entiende la idea? Espero que sí. Bueno, el tercer agente que es capaz de intervenir los precios en el mercado es el Estado. ¿Ya? El Estado es un agente económico que puede intervenir en la economía con el fin de resguardar y esto es importante, chiquillos. Un Estado es capaz de resguardar o intervenir en la economía para resguardar el bienestar de las personas y de la nación. Cuando un Estado hace estas medidas se le llama proteccionismo. ¿Por qué proteccionismo? Porque está buscando proteger a la gente. ¿Ya? Es ilógico pensar de que el Estado busca el beneficio para sí mismo. En teoría el Estado regula la economía para proteger y darle un sustento a las personas. ¿Ya? ¿Qué medidas establecen los Estados para poder proteger a la gente? Primero, un sueldo mínimo. Segundo, apoyo a las industrias que son del país. Tercero, se disminuyen las exportaciones. Exportar ¿Cierto? Perdón. Aumentar las exportaciones es aumentar la venta de cosas. ¿Cierto? Vender más hacia afuera. Eso me puede provocar beneficio. Disminuir la exportación también me permite ¿Cierto? Pagar menos impuesto. Cuando yo importo disminuir o aumentar la importación es comprar desde afuera. Exportar vender hacia afuera importar comprar desde afuera. Entonces lo que sí es importante es que el Estado puede establecer un sueldo un sueldo mínimo que es el mínimo que se le paga a un trabajador se le da un apoyo a las empresas nacionales para que puedan producir se pueden controlar las exportaciones es decir lo que yo vendo hacia afuera o puedo controlar las importaciones que es lo que yo compro desde afuera. ¿Ya? Entonces recapitulando dentro del liberalismo económico tenemos por lo menos tres agentes que pueden intervenir en el mercado. El monopolio el monopsonio y el Estado. ¿Ya? Ahora esto este bagaje conceptual nos sirve para entender aquí o qué es lo que sucede en Estados Unidos en 1929. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la crisis de Wall Street? ¿Ya? La crisis o las causas que producen la crisis de 1929 en Wall Street son las siguientes. Hacia 1929 Estados Unidos gobernado por el presidente Herbert Hoover ¿Ya? Presidente de la tendencia republicana. asociado al nacionalismo más extremo dentro de lo que Estados Unidos son personas que defienden de forma ferviente la libertad económica y la prosperidad económica. Sin embargo el presidente Hoover tomó una iniciativa que mediante estos diez años de crecimiento ininterrumpido que había tenido los Estados Unidos tomó una decisión importantísima. En 1929 aumenta a través de dos planes dos tipos de cosas. La primera de ellas es el aumento y la segunda es la especulación financiera. Por favor acá voy a tratar de ser clarito. ¿Qué es lo que es la especulación financiera? La especulación financiera consiste o es una tendencia que se da en los mercados que se da a partir de la compra y venta de acciones de una empresa. ¿Para qué me sirven las acciones? Las acciones de una empresa sirven para ser parte de los propietarios de la empresa. De tal manera que la ganancia dentro de la especulación financiera está en lo siguiente. Si yo compro acciones de una empresa y me hago propietario yo voy a obtener ganancias de lo que esa empresa vende. ¿Se entiende? Es decir si yo tengo poquitas acciones yo voy a ganar un porcentaje de ganancias semejante a la cantidad de inversión que tenga en la empresa. Por lo tanto ¿dónde está la ganancia para las personas acá? Que si yo invierto en una empresa ya la empresa le va bien a mí me va a ir bien. ¿Qué es lo que hace Hoover? ¿Por qué fomenta la especulación financiera? Hoover establece o permite de que cualquier persona en Estados Unidos pudiese participar dentro de la bolsa de valores y participar en este juego de las acciones? Antes de esto el juego o los accionistas de la bolsa de valores eran personas expertas eran personas que se dedicaban a eso cuando esto se abre a la a la gran mayoría de las personas las personas invierten simplemente creyendo en que les puede ir bien y hay veces donde ese tipo de riesgo conllevan una gran pérdida de economía ahora cuando se abre este tipo de especulación financiera las personas proceden a comprar acciones en la empresa y obtienen ganancia con lo que las empresas ven ¿cuál es el problema? resulta que la especulación financiera si a ti te iba bien con tu negocio tú podías dejar de trabajar ¿me entiendes? al dejar de trabajar tú ya no recibes un sueldo pero tu sueldo llega solo porque tu dinero está generando ganancias por ti porque tú estás apoyando una empresa y esa empresa a final de mes provoca ganancias que esas van a llegar a tu sueldo por lo tanto muchas personas invierten todos los ahorros de su vida en la bolsa de valores para comprar acciones de empresas la gracia de la especulación financiera era comprar acciones esperar la ganancia o vender esas acciones para obtener más ganancia era un juego infinito de posibilidades la gracia era generar dinero fácil y abundante sin embargo al mismo tiempo mientras Hoover promulga o establece este auge de la especulación financiera también promueve un aumento de la producción en la industria las empresas tienen que seguir funcionando todo motor tienen que seguir produciendo lo que más puedan ¿ya? ahora ¿qué pasó con esto? y este es el dominó que provoca la crisis tenemos que la gente está invirtiendo no está no está produciendo está está invirtiendo en la bolsa de valores ¿ya? la mayoría de las personas pretende o la ciudadana de clase media pretende ser su propio jefe y ganar su dinero sin trabajar por lo tanto las empresas crean muchos productos ¿ya? crean muchos productos pero nadie se interesa por comprar estos productos ¿por qué nadie se interesa en comprarlos? porque las personas están pensando en invertir en la bolsa de valores la Ford imagínense está creando 100 autos al mes y no está vendiéndolos todos no está generando ganancias ¿me entienden? por lo tanto ¿qué pasó acá? las empresas por ley de oferta y demanda como tienen muchos autos para vender ¿qué tienen que hacer con estos autos? bajarle el precio para que se puedan vender ¿cierto? ahora le bajan el precio al auto resulta que los precios disminuyen para que se puedan vender pero la gente aún así no los compra y los precios siguen bajando y siguen bajando por ende ¿qué pasa después? las ganancias no son suficientes para las empresas y las empresas en 1929 comienzan a quebrar ¿por qué pasa esto? porque las personas no están comprando porque su dinero está destinado está destinado a ser invertido en la especulación financiera sin embargo es un círculo vicioso porque yo estoy invirtiendo en una empresa que no me está dando ganancia por lo tanto ¿qué está pasando con mi dinero? se está perdiendo por lo tanto se genera una crisis de sobreproducción ¿qué quiere decir esto? que se producía mucho y se vendía poco y a raíz de esto muchas empresas quebraron en un mismo día la crisis de los Estados Unidos de Norteamérica provocó esto que existiese existiesen muchos productos para vender pero nadie que los comprase y eso llevó a Estados Unidos a una crisis que duró por lo menos unos 10 años en los cuales ellos lograron recuperarse acá está un poco está un poco más detallado si ustedes pueden ver la crisis de 1929 es una de las repercusiones de la Primera Guerra Mundial en primera instancia los países europeos tienden a pedir préstamos a Estados Unidos para la reconstrucción y Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial se convierte en una potencia económica por eso le piden los europeos le piden dinero a Estados Unidos Estados Unidos cierto crece gracias a la producción y se produce este auge de la especulación financiera que expliqué anteriormente esto provoca una crisis de sobreproducción insisto en esta idea hay demasiados productos y pocas personas dispuestas a comprarlos y por lo tanto los precios bajan tanto que las empresas ya no están generando ganancias como las empresas no generan ganancias todas las todas las acciones de la empresa bajan considerablemente porque las empresas no están produciendo no son valiosas por lo tanto bajan las acciones a precios ridículos y muchas se van a la quiebra ¿qué es lo que provoca esto? quiebra de banco y ruina de todos los inversionistas esto provoca el cierre de empresas y aumenta el paro ¿qué quiere decir que las personas como cierra la empresa muchos quedan desempleados y muchas de estas personas se convierten en cesantes al mismo tiempo como los Estados Unidos se está quedando sin dinero producto de que gran parte de las personas que tenían dinero lo están perdiendo todo el gobierno de los Estados Unidos decide retirar los créditos de Europa por lo tanto la crisis se traslada a Europa Europa también y todas las economías europeas se comienzan a hundir el único país que logra digamos sobrevivir o estar bien dentro de este difícil momento es la Unión Soviética entonces Europa y Estados Unidos dejan de comprar al exterior producto de que están siendo arruinados por la crisis y esto a base de que la crisis de 1929 no sea una crisis solamente en Estados Unidos sino que se propague al resto del mundo Chile es un país que tiene relaciones comerciales con Estados Unidos y con Europa Chile termina siendo uno de los países más afectados por la crisis de 1929 sin embargo Estados Unidos va a tener hacia 1932 una nueva elección presidencial y acá va a haber un personaje que es dentro de la historia de Estados Unidos los presidentes más queridos digamos dentro de la historia de este país y su nombre es Franklin Delano Roosevelt y Roosevelt es un presidente demócrata que llega a gobernar los Estados Unidos en 1982 Roosevelt gana tres elecciones consecutivas y es el presidente que más veces ha gobernado consecutivamente en los Estados Unidos ¿ya? la mayoría de los presidentes de los Estados Unidos son reelectos un periodo más Roosevelt logra ganar tres elecciones consecutivas y él fallece al final de la primera perdón de la segunda guerra mundial Roosevelt va a ser uno de los pocos presidentes que va a liderar a los a los países democráticos en la segunda guerra mundial ¿ya? eh por otra parte Roosevelt es el presidente que va a intentar salir o sacar adelante a los Estados Unidos de la crisis ¿ya? y al mismo tiempo como dije anteriormente va a ser el presidente que va a enfrentar los regímenes totalitarios que se van que van a a consolidarse en Europa en este tiempo producto de la misma crisis económica ¿qué es lo que plantea Roosevelt? Roosevelt plantea o es el gestor de lo que él llamó el New Deal el New Deal o nuevo trato o nuevo pacto consiste en un plan económico que permite eh dotar de cierto socialismo al liberalismo económico hay que tener en consideración de que para el liberalismo económico todo se basaba en la ley de la oferta de la demanda por lo tanto siempre se va a ver más favorecido aquí el gran productor ¿ya? o el gran el gran empresario ¿qué es lo que busca el Estado Roosevelt? es teñir cierto es dotar de políticas sociales al liberalismo económico y dejar y hacer del capitalismo una economía comillas un poco más amable para esto establece tres grandes planes la recuperación del sector agrícola se Roosevelt establece límite de la producción es decir los productores agrícolas podían producir hasta cierto límite cosa de no perder la producción hay casos hay fotografías de esto en donde hay productores de leche que preferían botar la leche antes de de perderla porque las personas no tenían dinero para poder comprarla se establece una subvención a las exportaciones ¿qué quiere decir esto? que se hace un pago se le ayuda a las personas que necesitan exportar sus productos al extranjero ¿ya? por otra parte se establece una reactivación industrial por medio de acciones racionalizadoras ¿qué es lo que hace Roosevelt en este aspecto? Roosevelt trata de incentivar a que la gente pese a que lo había perdido todo vuelva a confiar y a invertir en la bolsa de valores y Roosevelt establece una política de fiscalización para los inversores de la bolsa de comercio por lo tanto esto que estuvo esto que estuvo acá fue algo muy difícil porque las personas no querían invertir por el miedo a que ya lo habían perdido todo ¿me entienden? la política otra otra tercera arista de esto es la política de obras públicas que Roosevelt establece para establecer puestos de trabajo a los desempleados hay que entender esto en su contexto los trabajos que establece Roosevelt son trabajos digamos que no son eternos son trabajos esporádicos y que en cierta medida ayudan a que las personas tengan algo que comer sin embargo no es ninguna de estas tres alternativas es una solución definitiva ¿ya? la crisis simplemente esto ayudaron a salir ¿cierto? a mitigar en cierta medida los efectos que estaba teniendo la crisis pero no ayudan definitiva a solucionarla dicho esto la única forma en la cual Estados Unidos va a lograr salir de la crisis económica de 1929 es a través de la segunda guerra mundial ¿por qué? porque como hemos visto y ustedes ya al momento de tener clases conmigo le he tratado de inculcar esto los seres humanos somos más productivos en tiempos de guerra y lamentablemente la guerra es un negocio que provoca beneficios enormes para la empresa y lamentablemente Roosevelt en un momento en donde una base norteamericana es atacada por el imperio del Japón Roosevelt va a tener la delicada decisión de declarar la guerra o no al imperio del Japón y va a ser eso lo que va a detonar la entrada de Estados Unidos en la segunda guerra mundial hay que tener en consideración de que Roosevelt dentro de lo que intentó hacer es tratar de proteger a la gente ¿ya? eso es algo por lo cual las personas en Estados Unidos se lo han agradecido ¿ya? hay una cuestión que hasta el día de hoy se le pregunta a las personas en Estados Unidos y mucha gente lo defiende como un gran presidente el problema es el siguiente el problema es cómo levantamos a un país de la crisis no es fácil gobernar chicos no es para nada fácil y tomar decisiones de esta índole en donde yo tengo que decidir qué hacer para poder digamos entre comillas no hacer que las personas mueran en la miseria siempre va a ser muy complejo ¿ya? a raíz de esto el New Deal da nacimiento a lo que se va a llamar el Estado Benefactor un Estado que se va a preocupar del bienestar de las personas aunque ustedes no lo crean en Estados Unidos en esta época el gobierno daba desayuno a la gente más pobre se le intentaba ayudar a través de diferentes acciones y esto se emuló sobre todo en los países de Latinoamérica que fueron muy golpeados con esta crisis económica ¿y qué es lo que se produjo en América Latina? en América Latina hubo consecuencias políticas como económicas en términos políticos se establecieron los siguientes se establecieron los siguientes cambios se detuvo el orden democrático de las elecciones esto quiere decir que muchos gobiernos se vieron interrumpidos por golpes de Estado por crisis interna y la democracia en sí flaqueó ¿ya? a raíz de esta crisis interna que se provocó políticamente los militares comenzaron a tomar un mayor protagonismo dentro de las decisiones de Estado y muchos de ellos llegaron a ser gobernantes por otra parte existen fuertes protestas desde las clases medias hacia los regímenes de las élites sociales de los diferentes países las clases medias van a tomar mucho protagonismo en esta época ¿ya? y muchas de las clases medias van a apoyar a figuras que son políticos pero que están vinculados con el ejército en el caso chileno muchas de ellas van a estar relacionadas con Arturo Alessandri o el mismo Carlos Ibañas del Campo ¿ya? que fueron presidentes de nuestro país mucho se da una inestabilidad constante de los gobiernos debido a que hay diferentes intentos de golpes de Estado y por último se crea un nuevo tipo de régimen esto es exclusivo de América Latina que se le va a llamar populista que son gobernantes que buscan el apoyo de las clases populares sobre todo de la clase media pero ellos no van a lograr generar cambios reales van a recibir un apoyo político van a ofrecer cosas esas personas se van a ver medianamente beneficiadas pero quienes obtengan el mayor digamos beneficio de estos regiones van a ser los dirigentes de estos regiones populistas ¿ya? una persona populista es aquel que ocupa discursos pomposos maravillosos donde promete muchas cosas como tiempos mejores o promete bonos sin embargo en la práctica el principal beneficiario del poder ya sea económico político es la persona o el grupo de personas que están al gobierno ¿ya? económicamente caída de los precios de las materias primas las materias primas son los productos que yo extraigo directamente de la naturaleza sin ser transformados por ejemplo las manzanas el cobre el oro entre otras son cosas que yo extraigo directamente de la naturaleza ¿ya? pagan los precios de las materias primas es decir todas las cosas que son exportadas para las materias primas bajan su precio se venden más baratas por otra parte se reducen los ingresos o disminuyen las ganancias por exportar producto de que ya yo no vendo tan cara la materia prima disminuye la capacidad de compra las personas tienen sueldos más bajos y a raíz de esto comienza una fuerte intervención del Estado en la economía y es de ahí donde se enriquecen muchos de estos gobiernos populistas ¿ya? ¿y cómo va a intervenir el Estado? resulta que hacia 1935 aproximadamente se crea la o sea se crea la CEPAL que es la Comisión Económica para América Latina y ellos buscan diferentes o hacen un esfuerzo intelectual para crear un programa en el cual América Latina comienza a ser una región industrializada ¿ya? ¿cuál es el objetivo de la CEPAL? crear un modelo que permite a América Latina no estar comprando productos en el extranjero para así ahorrar dinero y así es como surge el modelo EASY el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones que busca en definitiva y esto voy a detallarlo más adelante que busca que los propios países de América Latina Chile, Brasil, Argentina México entre muchos otros tengan empresas nacionales y que esas empresas nacionales produzcan para el consumo interno del país y así lentamente los países puedan llegar a ser un país comillas desarrollado ¿ya? este es un intento un esfuerzo que se comienza a hacer en América Latina a raíz de la crisis de 1929 dicho esto recapitulando lo que hoy día vimos primera cosa en Estados Unidos hay una crisis económica llamada crack de 1929 o gran depresión de 1929 es una crisis de producción que se produce por dos grandes causas la primera el aumento excesivo de la producción de las empresas y la segunda es la especulación financiera ¿por qué estas son las causas? porque las personas invertían a través de la especulación financiera en empresas para poder obtener ganancias sin embargo las personas dejan de comprar productos a raíz de esto los precios de los productos bajan demasiado y las empresas no generan ganancias para poder digamos para poder sustentarse como las empresas generan pocas ganancias muchas de ellas se van a la quiebra y muchos de aquellos inversionistas que invertían en esas empresas pierden el dinero a raíz de esto Estados Unidos que había prestado dinero comienza a empobrecerse como se comienza a empobrecer retira los créditos o pide de vuelta el dinero que había prestado a Europa para poder subsanar los problemas internos ¿qué pasó con esto? la crisis se expande hacia el mundo y Estados Unidos arrastra a todos los países capitalistas o a la gran mayoría de los países occidentales a una crisis económica ¿qué efectos tiene en América Latina? en primera instancia en términos políticos la crisis de 1929 establece la configuración de regímenes populistas que son principalmente regímenes apoyados por las clases medias y en muchos de ellos logrados muchos de ellos encabezados por personajes relacionados con las fuerzas armadas el populismo se caracterizó por prometer políticas de bienestar que en definitiva ayudan medianamente a las personas sin embargo los principales beneficiarios son aquellas personas que están gobernando o que tienen que ostentan el poder del Estado al mismo tiempo se establece económicamente una baja de precios en las materias primas y sueldos bajos producto de la escasez de dinero que hay en los sueldos de América Latina ¿ya? a raíz de esto se crea la CEPAL que crea un esfuerzo intelectual para generar un plan que permite la industrialización de los diferentes países en América Latina este modelo se va a llamar industrialización sustitutiva modelo de industrialización sustitutiva de importaciones lo que va a buscar esto es que los países latinoamericanos tengan su propia empresa para poder desarrollar de mejor manera la economía de los países latinoamericanos ¿ya? nota el pie de página que nos va a servir para continuar en la siguiente sesión la crisis de 1929 vimos acá cómo impactó Estados Unidos Europa y América Latina sin embargo hubo algo que se me quedó en el tintero y lo voy a agregar ahora esta crisis va a promover que surjan diferentes alternativas a la democracia las democracias producto de esta crisis económica van a entrar en decadencia y muchas de ellas van a ser van a ser van a ser deslegitimadas por muchos grupos políticos sobre todo en Europa y será acá donde surgen alternativas distintas a la democracia y va a surgir un nuevo modelo de gobierno llamado los totalitarismos y acá vamos a analizar tres casos fundamentales que son el fascismo el nacionalsocialismo y lo que vamos a llamar el estalinismo que está relacionado con lo que hace la Unión Soviética ¿ya? estos modelos van a estar en disputa durante el siglo durante la primera mitad del siglo XX y van a buscar o van a llevar a que la humanidad se enfrente de una de las mayores crisis que ha vivido a nivel planetario a través de la segunda guerra mundial dicho esto espero que se encuentren bien y ante cualquier duda o beneficio no duden en escribirme y estamos en contacto que estén bien que tengan buenas noches